Alianza Cívica condena negativa del Ministerio de Salud de permitir un centro de prevención médica en Matagalpa para combatir el coronavirus, una iniciativa de médicos de esa ciudad junto al obispo Rolando Álvarez. Detalles con Jocelyn Rojas. A través de un comunicado, la Alianza Cívica condena el actuar del MinSA al prohibir a Monseñor Rolando Álvarez no ubicar un puesto médico para atender a la población. En el comunicado se lee lo siguiente. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresa su más profunda condena por la negativa del Ministerio de Salud MinSA de no permitir a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, a realizar acciones de prevención y atención a la población frente al coronavirus. La actitud arrogante e inhumana del régimen solo demuestra la falta de humanidad frente a una pandemia que ha cobrado más de 70 mil muertos en el mundo. Los especialistas señalan que ante la inminente llegada de la pandemia a Nicaragua es primordial establecer redes solidarias comunitarias, precisamente lo que Monseñor Álvarez está realizando para hacerle frente al virus, reducir los contagios y salvar valiosas vidas humanas. Ninguna autoridad puede pasar por encima del juramento hipocrático de los médicos, que señala que el médico deberá desempeñar su profesión con conciencia y dignidad, siendo la salud y la vida lo primordial. Hacemos pública a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional la irresponsable actitud del régimen, que lejos de promover las recomendaciones de los organismos internacionales más bien se han encargado de hacer lo contrario. Y esta es la última acción. Incluso llegan a la prohibición de iniciativas solidarias de la comunidad. Instamos a la sociedad nicaragüense que a pesar de estas prohibiciones, siga de manera autoconvocada, haciendo caso a las recomendaciones de distanciamiento físico e higiene para poder reducir la curva de contagio y así salvar vidas humanas. En Acción 10, Jocelyn Rojas.